A ver, monje, si descendieras a la tierra y dejaras de comerte los mocos, ¿qué harías en la vida? A mí me digo, ah, yo voy a ser gitano. Que estos señores quieren oírte. ¿Cantar? Me gustaría tocar con él. Me voy pa' Madrid. ¡Mucha suerte! ¡Ay, cusaba sus leñas crujillas y me cruen mis huesos y cuanto más cuento vengan de ti! ¿A dónde quieres ir? ¿No quieres ir a ninguna parte? ¿Qué te parece? ¡Está guapo de unirse! Niño, mañana a las cuatro empezamos a cenar. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Hasta que salga como Dios manda. Tú tienes un buen de Dios. Vámonos a casar. Te corta el rollo, mujer. Tú recibiste que con la luz del cigarrón llovió el molino, se mapagó el cigarrón, perdí el camino. Perdí el camino. Camarón, que te llaman de Torres Bermeja. Joder, la catedral del flamenco. Lo sé, yo tengo que ir cantando en la catedral. Cada uno debe decidir sobre lo suyo. ¿Ya? Pero quiero administrar yo mi vida. Esta misma semana nos vamos para la línea. De vacaciones. Que no tengas miedo, mujer. ¿Y yo? Trae. ¿Tú quieres tener hijos? Claro. ¿Cuánto? Soy una laja, ¿eh? Sí, cuando quieras tener tú. ¿Qué dice el padre? Dice que es una cría. Todavía va al colegio. Vamos, que no me quiere ni bien. Yo te podía quitar los dedos en encima. Aquí no pasa el Estado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vamos, vamos, ya para casa, que no se fío. ¡Vamos, ya! ¡Vamos allá, vamos! Vamos, ya para casa, que no se fío. Vamos, ya para casa, que no se fío. Vamos, ya para casa, que no se fío. ¿Esto qué suena? ¿Qué? ¿Esto es un citar de la India? ¿Cómo es? ¿Qué se puede ver esto, tío? Hola, hola. Lo oí en casa de los Lucía. ¿Qué? 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 que no te juro que yo intento pisa pero no puedo un par de canciones y nos vamos todos a dormir que no en el corazón del sueño en el corazón del sueño el tiempo va sobre el sueño un día hasta los cabellos un día hasta los cabellos no fuera así tú y la verde todo no se estaría muere, que muere, que muere todo no se estaría me voy a morir ay como el agua ay como el agua como el agua llorando por la esquina y que vuestras voces resuenen como el eco de vuestra fe quien nos salva quien nos da la vida y lo y lo y lo y lo y lo No, 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 no. En vano, en vano. Oh, de espinas vas en busca de tu hijo. Duele. Es mucho. El señor monje parece un cáncer con metástasis irreversible y que también tiene afectado a toda la columna corporal y a los comunes. Ahora va a tener tiempo de sombra, ¿eh? Hasta con tu mujer y con tu hijo. Una cruja en el hombro, ¡eh! Que es la humedad mía de hoy, Martín. Que es la humedad mía de hoy, Martín. Que es, Martín, de la humedad mía. Ya dejaré al fin. Dejarte que yo muera de ella. Sin eire, ya no puedo.